Para reconquistarte Consiré la primavera Para regalarte flores Y perdones mis torpezas Para que no me olvides Bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberado de promesas Y cada paso y cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para reconquistarte Me haré amigo de un milagro Para que encienda en tu boca La ternura de mis labios Para que no me olvides Salvaré con la nostalgia Le diré que me acompañe Y la invitaré a tu casa Y cada paso y cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso y cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso y cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Voy a tratar de reconquistarte Quiero tenerte a mi lado mamita Para amarte y reconquistarte Voy a tratar de reconquistarte Pescaré la forma Pescaré el camino Para contarte mis secretos ¡Sabroso! ¡Sabroso! Voy a tratar de reconquistarte Voy a tratar de reconquistarte Pescaré capaz de bajarte la luna Y las estrellas Vida mía Voy a tratar de reconquistarte Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Si algún día te he fallado ¡Ensangle latín! Perdóname, 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 perd Gracias.